La Biblia 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 Cuando salí de Cuba, enje mi vida, enje mi amor, cuando salí de Cuba, enje encerrar a mi corazón. Dururu, duru, 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 duru. Una triste twisterá, de estado sin descansar, enjo de tus ojos, pronto la calma me harán cansar, Cuando salí de Cuba, déjenme mi vida, déjenme mi amor. Cuando salí de Cuba, déjenme mi corazón. Cuando salí de Cuba, déjeme mi vida, déjeme mi amor ya. Cuando salí de Cuba, déjeme enterrar en mi corazón. ¡Gracias! Cuando salí de Cuba, déjeme mi vida, déjeme mi vida, déjeme mi vida, déjeme mi vida, déjeme mi vida. ¡Gracias! Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. ¡Gracias! Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. ¡Gracias! Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. de mañana, a la misma hora, a las 4 de la tarde en este lugar, van a continuar las demostraciones del Chino. Ahorita yo quiero pedirles un fuerte aplauso y que pasen al frente los muchachos del tercer año que concluyen su carrera de técnico. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias.